3, 2, 1 It's the one Suave, 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 suave y lento Con esto que te digo, con esto que te cuento, que te comento y con este movimiento Que poquito a poco te llevan hacia atrás para adelante como los de Alicante Y te sube, te sube, te sube hasta las 3 Y te lleva arriba, arriba hacia las estrellitas peñas Venga viento, se mueve, viento, se mueve, esto está boy Pero chiquilla, ¿qué te pasa? Que todavía no hemos empezado y ya está chiñando Y que ve el espectáculo, que tiene forma la tía, que nada más que se le escucha ya toda la feña ¿Pero qué te pasa Tomasa? Que la cosa tiene guasa Venga a relajarle y disfruta, que nos queda lo mejor, nos queda la chuchón Controla poquito a TNV, a TIPAL CRUNY Venga que ya, que ya está aquí, ya se siente que sí, que sí Comenta por la cuenta atrás con el 3, 2, 1 Ahora sí que sí, abajo, 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 mañana Y toma giro, toma vuelta y toma pequeñito canchonco para esos pulitos redondos, así se mueve la máquina Y ahora como se mueve la máquina, os voy a dar una pausa, una pequeña trigo en el camino para colocarse, recolocarse Pero sin descuidarse, porque cuando menos te lo esperas Te doy, este día chuchón, este video, este revolco Y te mueve el ojo, te descontrola y te pone para arriba Y ahora sí que sí, venga, agárrate bien fuerte, Enriquena, que se te van a salir todas Toma chuchón Y te pide a poner como un patroño, hasta los pelos del moño Y esto, madre que sí, venga, esto, madre que quiero Y esto, madre que tiene la gana Y esto, otro para que te acuerdes de mi toda semana Toma, que toma, que toma Venga, nos relajamos, que nos queda el regalín, del regalote Para tu pulito, para tu pulote Con el movimiento de la fresa, que te gusta a ti, a tu grandereza Vamos que nos va, vamos Otro poquito más de chuchón, otro poquito más de regalito Y tres, dos, uno, ¡esto es una bomba! ¡Un movimiento sexual! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexual y sexy! ¡Este que yo te doy, que yo te regalo, que a ti te gusta, que tú lo buscas y que solo te lo encuentras! ¡Pero me llamo y te digo yo que ya está bien la cosa mariposa que va a mí lleva a los puestos del vecino! Y tengo con ella a mi amiga María Antonia, que tiene que equivocar a que los pollos del cercano, a menos que te pasas, mi niña! ¡Ay, qué rico! ¡Astarte preparándose, peinándose para que llegue ayer en un momento y toma, que tomo, para que estén preparados, ¿estás listo?